El Biomuseo es el resultado de un esfuerzo de colaboración entre la institución Smithsonian con la Fundación Amador de Panamá y el Ayuntamiento de Panamá. Se realizó en la calzada de Amador. Tanto el edificio como su ubicación son espectaculares, ya que ofrecen vistas del horizonte y de la bahía de la ciudad de Panamá, por un lado, y el Océano Pacífico y la entrada del Canal de Panamá, por el otro. Su realización fue encargada Frank Jerry por la Fundación Amador, afiliada al Instituto Smithsonian, para que el mundo conozca la historia del Istmo de Panamá y la riqueza natural que encierra. Se trata del primer edificio que el arquitecto realiza en América Latina. Entre los años 1986 y 1996, los investigadores del Instituto Smithsonian realizaron un estudio para determinar la edad del Istmo. Para ello, recogieron muestras de fósiles y sedimentos, llegando a la conclusión de que el choque de dos placas tectónicas hace 3 millones de años provocó que esta zona surgiera del mar a la superficie, una estrecha franja de tierra que une dos continentes y separan los océanos, permitiendo una de las mayores migraciones conocidas. Según los expertos, en este trozo de tierra que forma el Istmo, existen más especies de aves, mamíferos, reptiles y plantas que en Estados Unidos y Canadá juntos. Aunque a finales del siglo XX y como parte de una planificación turística, se comenzó a pensar en la realización del museo, no fue hasta 5 años después que comenzaría su construcción, pero problemas financieros y técnicos pospusieron su terminación casi 10 años. Ubicado en el lado oeste de la entrada sur del canal, al final del Causeway frente al Océano Pacífico, el museo se encuentra en la Calzada de Amadorde en la ciudad de Panamá. En una antigua base militar de los Estados Unidos, desde el museo se pueden observar varios puntos de la ciudad, tanto de su parte más moderna como del casco antiguo, el Cerro Ancón o el Puente de las Américas. Mientras funcionó el canal, esta zona estuvo vetada para los panameños. El Istmo de Panamá es una pequeña franja de tierra que no solo separa el Océano Pacífico del Atlántico, sino que también es el punto de encuentro entre América del Norte y América del Sur, haciendo posible una rica biodiversidad y permitiendo que los animales terrestres puedan moverse entre los dos continentes. Los trabajos de Gary a menudo se asemejan a esculturas. Muestra de ellos son el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, la Casa Danzante en Praga, la Fundación Louis Vuitton en París, el Pez Dorado en Barcelona o la obra más conocida internacionalmente, el Museo Guggenheim en Bilbao. Tanto estos como muchos otros de sus proyectos le valieron ser conocido como el apóstol del revestimiento de metal corrugado. Los techos fueron realizados con piezas de metal plegadas diseñadas para parecerse una tela misiéndose al viento. Gary concibió su museo como una pieza del arte funk de California de la década de los 60, en la que la forma no consigue la función. Sus edificios se asemejan a espacios y materiales juxtapuestos que parecen inacabados. Debido a que la estructura es muy compleja, requirió técnicas que nunca antes se habían empleado en Panamá, muchos detalles de acero y hormigón tuvieron que ser construidos más de una vez. Los críticos argumentan que los diseños de Gary no parecen pertenecer a su entorno y están diseñados sin tener en cuenta el clima local. El museo de 4100 metros cuadrados contiene ocho galerías de exhibición permanente, diseñadas por Bruce Mao Design, distribuidas en dos niveles, además del espacio para exhibiciones temporales. Dos acuarios con 10 metros de altura, donde se muestra la vida marina del Océano Pacífico y el Mar Caribe, una tienda, cafetería y numerosos espacios externos para exhibiciones en los rincones de su jardín botánico. A diferencia del Museo de Bilbao, revestido en titanio, Gary quería que el bullicioso y curvilíneo Museo de Panamá hiciera referencia con sus brillantes colores a la cultura local. El diseño fragmentado y asimétrico comprende paneles ondulados en el techo en un atrevido collage de formas que reflejan, según el arquitecto, el ambiente tropical y cubren la estructura del hormigón macizo. Los paneles están realizados con planchas de metal que, en cierto modo, se asemejan a las hojas de los árboles en las selvas tropicales, se juntan entre sí, se separan y se enciman, permitiendo que la luz se disperse. Las planchas metálicas con cinco capas de distintos materiales, entre ellos láminas acalanadas de acero inoxidable, cubiertas de caucho impermeable y espuma rígida de uretano, cumplen también la función de minimizar la entrada de calor al interior. Los colores utilizados en los paneles de la cubierta, verde, azul, amarillo, rojo y naranja, no solo hacen referencia a la fauna y flora del país. En este caso, Gary cambió su habitual paleta monocromática para recordar las diversas culturas presentes en los pueblos indígenas de la región como los diablos rojos o los colores de las casas pocatoreñas. Para realizar los techos fueron necesarios 45.000 tornillos y remaches de acero inoxidable y más de 102.925 tornillos de colores y casi 5.000 metros cuadrados de láminas metálicas que fueron pintadas en Tailandia con un sistema similar al que se usa en la industria eutromotriz, utilizando 1.800 kilogramos de polvos yuntum en los tonos escogidos. Sígueme para más viajes y aventuras por Panamá y el mundo. ¡Suscríbete al canal!